Y el panorama, como se ve en la agenda nacional, es complejo. Concretamente no tenemos definiciones de dónde va a terminar, cómo está escalando este problema nacional, sobre los criterios que Nación tiene y los criterios que las provincias tienen sobre lo que son los gastos. Desgraciadamente hemos quedado relegado, la obra pública en general ha quedado relegado en un tercer plano. Hemos tenido ya viajes a Buenos Aires, mantenemos contactos con funcionarios de terceras líneas que tampoco ellos, incluso formando parte del gobierno nacional, tienen una clara línea a seguir y por lo tanto no nos pueden dar definiciones a nosotros. Digo concretamente, la avenida Perón, la iluminación y el pavimento es una obra de trascendencia para nosotros. El Boulevard Ituzangó, la pavimentación, es culminar una serie de obras individuales que terminaba en una idea general que era esta, pavimentarla, y terminar así un anillo de circulación que modifica estructuralmente la circulación de la ciudad. Y después, bueno, si bien cada vecino la va a tomar como propia, traer un programa de 50 cuadras de pavimento como estaba pedido, implicaba también movimiento, implicaba mano de obra, implicaba vecinos contentos también porque después de mucho tiempo el pavimento llegaba a sus cuadras. Lo mismo pasa con el Santa Clara, con las arterias de Vinter, de Cheroni. Son expectativas que realmente sería una pena perderlas, pero bueno, en este contexto no es que uno no se atreve ni a preguntar, pero entiende también que tienen que definirse otras cosas antes que no puedan dar una respuesta. ¡Gracias!